Este martes 12 de diciembre se ha establecido la fecha del juicio contra el español Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tendrá lugar en el Tribunal Provincial de Samui, al sur de Tailandia, del 9 de abril al 3 de mayo del próximo año, por lo que se prolongará durante 15 días laborables y contará con 57 testigos entre todas las partes. La Fiscalía presentará 28 testigos, mientras los abogados que representan a la familia de Edwin Arrieta incluyen en su lista a dos testigos entre los que se encuentran los padres de la víctima, que solo cuentan como uno, presentados durante una vista preparatoria celebrada este martes en el Tribunal de Samui. La defensa por su parte acudirá al juicio con al menos 27 testigos, después de que este martes todas las partes presentaran una lista inicial más amplia que luego fue reducida tras las negociaciones entre la defensa y la acusación. La vista, que forma parte de la fase preparatoria para el juicio, ha comenzado alrededor de las 9 y media de la mañana hora local. Se ha prolongado más de tres horas y ha contado con la presencia del acusado y la madre de este. El español, de 29 años, fue detenido el 5 de agosto en la vecina isla de Pangán tras confesar el crimen ante la policía de Tailandia, país que contempla la pena de muerte para el asesinato premeditado, delito por el que está acusado Daniel Sancho por parte de la Fiscalía.